Ya vamos aquí, esta es la primera hojita. La propuesta de este método trae así un montón y lo va haciendo cada vez más difícil, pero hablemos de trabajar esta primera parte en esta semanita. Así que bueno, va este que está más elaborado y otra vez porque está más elaborado. La manita izquierda desciende con estos deditos haciendo este movimiento, alternándolo con el Do voy descendiendo y en la mano derecha voy ascendiendo va de nuevo B, B, F F sostenido a ver juntas y va de nuevo y puedo hacer el acuerde acá acá o acá o antes como quieras bye